El Hotel El Dorado está situado en el centro de los Mochis y cuenta con piscina al aire libre. Conexión wifi gratuita en todas las dependencias y habitaciones con aire acondicionado. Las habitaciones gozan de vistas a la calle y están equipadas con baño privado con secador de pelo. El restaurante del hotel sirve platos internacionales y a la carta. El personal de la recepción organiza recorridos por la ciudad por un suplemento. El hotel se encuentra a 7 minutos en coche del Parque La Pérgola, a 5 minutos del Jardín Botánico y a 25 minutos en coche de la Bahía de Topolobampo y de la Playa El Madiri. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.